¿Y qué pasa, freaks? Soy Mickey y esto es I am alive, one more time. Y vamos a llevar a reunir a la mamá de May con May, su hija. Vale, entonces... De aquí salía uno. Hay que ir con cuidadín. ¿Qué quieres? Quétense el arco. Quieres quétense el arco. Dispara, dispara, dispara. No, hijo de puta. Es que mal lo estoy haciendo, tío. Espera, voy a cargar. Es que sale mucha gente de aquí, tío. A ver. Es que voy a tener que gastar un montón de munición. Voy a no dejar que se acerque nadie. Quieto. Vale. Coño. ¿En serio he fallado con...? Vale, quietecito tú, eh. Tira para atrás. Tira para atrás. Te vas a la mierda. No, no vamos a hablar nada. No vamos a hablar nada. Vas a sufrir. Venga. Hombre, aquí. No me... Perder el tiempo y la munición. Y encima ha mandado, ¿no? No, no ha mandado. Bueno, igual se la ha comido el blindaje o yo qué sé. Vale, por aquí ya había venido. Deberíamos asegurarnos de que no hay nadie más. Lo sé. Pues no debería haber nadie más. Vale. Oye, chica. Chica. ¿Te vienes o qué? ¡Eh, tú! ¿Dónde está? Ah, vale. Debe haber bajado ya. Y me tengo que asegurar de que no hay nadie más abajo. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser es. Espero que no se vuelva a liar otro pifos, tío, de estos. Porque solo tengo una bala. Mejor voy agachadito. ¿Me había dejado una lata de comida aquí? ¿O es agua? No, es comida. Son analgésicos, son analgésicos. Es que como brillan tanto, no sé, no tiene ninguna lógica. Parece a un plástico brillante o algo así. Vale. Parece que no hay nadie, pero nunca se sabe. Tendría que ir con el arco tensado, ¿eh? No hay nadie. ¿Tienes? ¿Jamba? Sí. Vale. Ahora no va a haber luz y vamos a tener movida, movida. Movida, movida. ¿Cómo se debe llamar esta mujer? No sé si me lo ha dicho, pero bueno. Por ahí había algo. Sí. Ahora vengo, ¿vale? No te vayas. Hay unos cigarrillos. Unos cigars para el nigger que había apalancado. Si vuelvo a ir por ahí, se los daré. Bien. Hemos llegado al metro. Perfecto. Vuelve a casa de Henry. Vale. Eso lo puedo hacer. ¿Hay algo por aquí? Nada por aquí. Hostia, la última vez que pasé por el metro... Hubo lío gordo. No me dices nada. Eso significa que no hay nadie por aquí. Bueno, al parecer esto está bastante tranquilo. Pero no sé si fiarme. Vale. Voy a tener que romper eso. ¿Y esa lata? Vale, perfecto. Ah, mira. Soy un infractor. En vez de pagar, me salto el torno. Vale. Podrías echar una mano, ¿eh? Pero tú a tu bola. No vayas. No se sienten tan felices. Vale. ¿Ese tío lleva un cuchillo o qué lleva? Se lleva una pipa. Quieto, me caguen. Vamos a intentar trabajar. Vamos a ir atrás. Mira para atrás. Mira. Tío bien que me ha clavado el cuchillo y ahora pidiendo clemencia, ¿eh? Sabes qué pasa con la gente como tú, ¿no? Mira, mira, mira lo rápido que se abalanzan los cabrones. ¿En serio? Venga. No, ven, 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 ven. Vale. Ahora, ahora vamos a hablar tú y yo. Ven aquí. Ven aquí. Perfecto. Tengo una bala más. Tengo la flecha de vuelta. Vale. Y nos vamos. Voy de vida a tope. Blindaje a tope. Perfecto. Llevan dos veces que hacen el amago de pegarme, pero no me hacen daño. Y aquí hay Macedonia. ¿Cómo llego hasta ahí dentro? ¿Por aquí? ¿Saltando igual? Nada, igual. Voy muy, muy bien de recursos. Como veis, tengo un montón de cosas. Así que no me viene de ahí. ¿Por qué has quedado en Haventon? No podíamos ir. Mi padre de Mace fue enfermo y no podía mover. Solo no podía traer a mí para ir aquí para morir en su propio. Después de que morir, no tuvimos la posibilidad de salir. ¿Cuándo empezaron a ir a la ciudad? Es esa lluvia de azúcar que realmente tomó su rol en la gente aquí. ¿Por qué tenemos que ir para allá o para allá? Pues parece que para allá. Entonces vamos a mirar por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Sería no hay nada? Nada. Es que he decidido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso está bien, ¿ves? Quería que era bombero. Me acuerdo que por aquí me persiguieron y fue divertido. Ahora que lo pienso, mire por aquí con las prisas, no hay nada. Interesante. Gracias, eso sería muy útil. Tendría que poder coger una escopeta del coche de poli. Normalmente en los coches de poli hay armas. Perfecto. Bien. Bien. Has hecho feliz a una familia. No sé si fiarme ellos. No sé, pero seguro que me toca a mí. Qué bien. Lo que yo te diga, me toca a mí. Perfecto. Oye, en serio. Que yo estoy aquí por mi mujer y mi hija. No... O sea... Sube tú. Hablando en Corea, ¿no? Y luego te diré todo lo que sé sobre los spots de survival en Haventon. Joder, ha sido dándome chantaje, tío. Vale. A ver, ¿a dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que subir a un edificio alto. ¿Que está dónde? Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Está bien saberlo. Y para salir... Me da mucha rabia no poder correr aquí, tío. Aquí, tío. Aquí, piquibibi. Vale. Venga, otra vez al puto polvo. Asco. Cazcazo. Vale. ¿Por qué siempre se selecciona sola pistola, tío? Toma. Mola eso. Creo que no hay a nadie por aquí, jugando las pelotas como la última vez. Parece que no. Vale. Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí, ¿verdad? Sí. Entonces... Entonces cruzo por aquí. Y este tío, o sea, nunca he podido llegar hasta él. Tampoco lo he intentado, pero... No sé, igual necesita algo o... Me da algo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale. Y ahora... Hay que seguir por aquí. La verdad, podría intentarlo. ¿Cuál es? Por aquí, no sé. No creo, porque... Voy a subir. Así descanso un poquito. En la niebla. Si llego. A ver, que si no, no pasa nada. Tengo latas de refresco, pero bueno. ¡Refresco! ¿Cómo se debe llegar ahí? No, ni idea. Venga, abajo. No sé, pero aquí tenemos una Macedonia riquísima. Muy rica. Muy rique. Puta idea. Vale. Pues... Sigamos. Ahora, ¿para dónde? Tengo que ir por aquí y luego ir a la izquierda. No, 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 no. Me caigo. ¿Qué hace? Típico horgao. Vale. Teoría es por aquí... Vale. Bueno, al menos ya sé lo que tengo que ver. He oído gente Y no sé No me fío mucho, la verdad No sé Por ahí había algo ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí No sé quién me llama Necesita mi ayuda Vale, bien, 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 bien La mayoría de los personajes No te atacarán cuando te acerques No corras y no quieres el arma Vale Uf, uf No hay pinta de ti en esto, por Dios Vale Voy a gastar una de recursos aquí Estoy segurísimo Oye En serio, tío Que me hace saltar la primera vez Vale No puedo subirme aquí, ¿no? Y... ¿Por dónde es ahora, tío? Aquí sí que puedo subir ¡Ah! Si me tiro, me mato No Perfecto A descansar La cámara más rara Hostia, el edificio ¡Hola! ¡Cómo mola! No me había dado cuenta El edificio está totalmente inclinado Estoy andando por las paredes Soy Spiderman ¡Oh! ¡Qué rechulón! Mola ¡Qué puta locura, tío! Mola un huevo Estas cosas son las que molan A ver Céntrate No, 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 no ¿Qué es eso de caerse? Niño ¿Saltas o qué? Ahora Sube ¡Cómo mola, tío! Pasillo aquí Mola un huevo ¿Qué es esto? Me está molando A ver Que el juego en sí me gusta No os creáis que Por decir esto Me gusta Significa que lo demás No Uf Vale ¿Ves? Esto ya no me da tan buen rollo ¿Ves? Igual tengo que bajar por aquí Sí Tiene pinta Espero ir bien Supongo que sí Mola el sitio Está muy guay Vale Aquí Vamos No creo que hiciera falta que saltara Pero bueno Macedonia Muy rica Dios Vale Mal rollete Que se rompa ahora la pared esta ¿Sabes? Bueno, es una viga Dios Yo no me fiaría mucho De colgarme de esos sitios Pero bueno Corre, corre Guay Encima de un cristal ¿Sabes? Caer encima de un cristal Que locura Y andar por otro Madre mía Vale No me ha gustado No me ha gustado un pelo Dios Corre, corre, corre Mierda Estoy gastando Ah Vale, perfecto Ahí hay algo Aunque creo que no era por aquí Oh Una Ah Hala Podría ir con dos pipas Ahí, topro Pero no No les gusta la idea Uf 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 ¿Pero por dónde? Ah, vale Joder, macho Si es un perro Me come Si es un perro Me come vivo Vale No sé por qué Me daba la sensación De que esta tubería Se iba a desenganchar O algo así Como mola, tío Me está gustando esta parte Arriba Bien 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 Vale, pues lo vamos a dejar aquí, chicos En el próximo capítulo Arriba, arriba Compete Sois Danone Venga Adiós Freaks If you're a freak Like me You're a freak If you're a freak Like me You're a freak If you're a freak Like me Like me You're a freak If you're a freak Like me ¡Gracias por ver el video!